¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Te gusta, no? ¡Qué lindo! Toma, acá tenés más, si te gusta tanto. Viste de los caballos mansos, ¿no? ¿Se le ve la vela? ¿Cómo hace? ¿Cómo ligera? ¿Viste los músculos que tiene en los cachetes? Ah, sí los vi. Todo eso es un músculo. Porque sirve para romper el pasto. Lo tiene que reducir a yerba. ¿La escuchás? Sí, lo escucho. Toma, acá tenés más. No, no llego. No, no llego. Ahí está. Agarra el de abajo. Agarra el de abajo que se cayó. Sí, sí, ya voy. No, no llego. No llego. Agarra el de abajo. Agarra el de abajo.